La Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Ancud inauguró sus modernas instalaciones administrativas. El recinto de trabajo de esta institución fue sometido en el último tiempo a diversos trabajos de mejoramiento de sus dependencias, ubicadas en calle Eleuterio Ramírez. Rafael Cuncille, presidente nacional de la Cámara de Comercio Detallista de Chile, destacó este hito. Esta maravilla que es la nueva, mire lo que le voy a decir, la nueva sede de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Ancud, porque hay que decir, es una nueva, remozada, hermosa, preciosa, donde cada uno puede venir a participar. Gastón Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio en Cubitana, explicó que la iniciativa se llevó a cabo por medio de un proyecto del Fondo de Fortalecimiento Gremial y Cooperativo del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, en una inversión estatal del orden de los 10 millones de pesos. Nosotros, cuando tomamos este desafío, yo como presidente y el directorio, dijimos, esta es una de las pocas instituciones que tiene un edificio en Ancud, ¿no es cierto?, y hay que renovarlo, porque si los antepasados lucharon, me imagino cuántas mingas, sacrificios hicieron para poder dejarnos este edificio, que es de todos los comerciantes, ¿nosotros qué le vamos a dejar a los que vienen? Entonces fue así como empezamos a tratar de buscar fórmulas, cómo poder obtener los recursos para poder modernizar la Cámara, y postulamos a un proyecto de fortalecimiento gremial de Cercotec, Corfo, y quedamos, lo obtuvimos, así que estamos hoy día felices, reinaugurando esta Cámara, es un poco más de 10 millones de pesos, con un cofinanciamiento fuerte también de parte de la Cámara, y pudimos renovar lo que es piso, pinturas, inmuebles, y todo lo que ustedes pueden ver. Del mismo modo, Selín Barría, vicepresidente de la organización local, se refirió a estas nuevas dependencias, y a los proyectos que se vienen en materia de inversión pública para la comuna de Ancud. Estamos muy contentos de recibir al presidente nacional, de ver esta cantidad de público presente hoy día en la sala, que están compartiendo con nosotros, recibir a la conformación de la Cámara de Comercio Autodista de Quellón, de Alcaue, tenemos una convocatoria importante. Yo creo que la inversión que se hace hoy día, de un valor aproximado de 10 millones de pesos, hoy día da un aliciente para que la gente del comercio vea que hace cosas Ancud, vea que esta Cámara de Comercio está viva, que vienen tiempos mejores por el tema de la construcción del puente sobre el canto de Chacau, y el anuncio que la doble vía va a pasar por Ancud, que fue un tema largamente, obviamente, mantenido por nosotros como una bandera de lucha para que la inversión se mantenga. La construcción de otros puentes, de infraestructura, de una serie de beneficios de inversión, va a traer una gran cantidad de inyección de recursos que esperemos que vaya en el progreso y desarrollo de esta comuna, y sobre todo, para mejorar el empleo que tanto necesitamos. En la ceremonia donde se hizo entrega del nuevo recinto, participaron además dirigentes nacionales, locales y socios de la organización, de las ciudades de Ancud, Castro y Quellón.